Soy viento de levante si él se va, soy dolor si él se ha ido, soy un rayo de luna en soledad y en el fondo del alma, soy rocío. Hola, buenas tardes y bienvenidos un sábado más a nuestro cine de barrio. Después de celebrar el pasado sábado, nuestro cuarto aniversario, con nuestra nueva madrina, con Sara Montiel, hoy nos hemos trasladado a tierras sevillanas, nos encontramos en Hierbabuena. Yo creo que al decir esto está todo dicho. Todo el mundo conoce que Hierbabuena es la casa donde pasan tantas y tantas horas Ortega Cano y Rocío Jurado. ¿Por qué nos hemos venido aquí a esta casa de ambiente tan taurino? Pues porque queremos empezar la quinta temporada de cine de barrio recordando a una de nuestras madrinas. Hoy la estrella de cine de barrio es, cómo no, nuestra madrina, Rocío Jurado. La película que veremos, proceso a una estrella. Y para hablar de ella, nos ha invitado el matrimonio a pasar la jornada con ellos, a ver la película con ellos aquí en Hierbabuena. Vean ustedes que la casa está presida precisamente por un azulejo con la foto del matrimonio. De esa hierbabuena, Rocío y Ortega Cano. Ana María, la hierbabuena, en el cormao de los paroles, ver cómo baila vale la pena, cuando se arranca por caracoles. Aquí no me extraña que sean muy felices Rocío Jurado y Ortega Cano, porque claro, el ambiente es maravilloso. Quien no te toque las palmas ahí, 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 no tiene de hambre lo que hay que tener. Ana María burla burlando, le respondía cantiñando. Ana María, 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 Ana María, la hierbabuena. Manolo loco por su hechura. Yo hemos venido muy bien en otoño, yo no sé cómo estará en verano porque no lo conozco yo en verano. El verano está más feo, pero... Pero ahora verde. Ahora este ha venido justamente con la lluvia, con las lluvias, está precioso. Oye, aprovechando, mientras ella se termina de arreglar esas cosas, lo demás es de justicia que seas tú el que nos enseñe hierbabuena. Porque aunque esto sea de los dos, ha sido cosa tuya lo de hierbabuena. Bueno, tú sabes, en una pareja, cuando se tiene un cariño, sobre todo muy grande, y un amor muy grande, pues los sentimientos se comparten y los gustos también, ¿no? Y aquí Hierbabuena, pues es nuestra casa, ¿no? No, la casa vuestra y la de vuestros amigos. Y la de tanta ganadería. Esta es tu ganadería, ¿no, José? Sí, esta es de la ganadería de Hierbabuena. Mira, por aquí están los toros que nos han visto. Se han asustado. ¿No te has acostumbrado a verme a mí por aquí? Sí. Lo que sé que haces mucho es montarte a caballo. Sí, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. A la venga, una demostración. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por qué que no hay arena, en vallafael, canela fina, profunda como las minas, con luz de mar salinera. Se viene ahora para enseñarnos la plaza de toros de Hierbabuena, que es esta que ustedes ven aquí. Hombre, ahí aparece ya a José. Este va a ser torero, ¿sabes? ¿Va a ser torero este? Sí, sí, porque tiene una afición. Hombre. Una afición tremenda. ¿Tú vas a ser torero, muchacho? La verdad es que salga uno de la familia Moyano, que no sea cantante. ¿Está a gusto el caballo? Está a gusto. ¿Sí? Sí. Bueno, me vas a enseñar la plaza de toros, ¿no? Sí, sí. Creo que aquí lo pasáis muy bien. Sí, es fantástico. La jurado y tú. Lo que pasa es que ahora está un poquito así, tú sabes, de las lluvias. En la primavera está mejor, no es blanquita, pero vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá. Pues esta es la plaza de toros, que debe ser una plaza de toros privada el sueño de cualquier torero, ¿no? Sí, este es el escenario, ¿no? Del torero. Metido en tu casa, ¿no? Nunca mejor visto, ¿no? Aquí pasamos ratos muy agradables, pero siempre en compañía, con amigos, con toreros, con amigos. Te invito para que vengas un día a una tienda. Será un placer. Es una maravilla. Si ahora es así, estoy pensando yo, cuando llega la primavera, cómo tiene que estar todo esto. Está muy bonito. Este es un campo muy agradecido. Hay muchas flores, hay la belleza de los árboles, de la ondulación de la finca. Pero como te decía, en esas tardes que a veces nos dan la noche, aquí, con el fondo de la ermita... Donde os casaste. Sí, y Rocío que de vez en cuando, cuando ella ve que el torero está inspirado, pues se echa un cante y se hace con paz con las tablas de la barrera. Son momentos que hemos vivido. Mereció la pena todo lo que ha pasado para llegar a esto, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque uno hubiera conseguido esto, siempre ha merecido la pena. Sí, me siento... siempre me he sentido una persona muy agradecida al don divino, a la fe, a Dios, por todo, ¿no? Bueno, después me ha dado esto, me ha dado una familia, me ha dado una mujer maravillosa, mi madre que me vive... ¿Qué más puedo pedir? Fíjate, si nos faltaba algo, hasta ha aparecido el arco iris. Sí, sí. No, no es ningún milagro, aunque podría ser porque Ortega Cano es un hombre muy religioso, bueno, casi todos los toreros estáis siempre con vuestras vírgenes, porque, bueno, creo que tienes la ermita, bueno, podríamos decir que es una iglesia, porque es tan grande que es una iglesia. La tienes llena de vírgenes tuyas y de Rocío. Se llama la ermita de las vírgenes. Anda, enséñanosla. Sí, bueno, está más tranquilita, ¿no? Mucho gusto. Sin tanta gente, porque el día de la boda, bueno, también se casó la... y yo no digo la niña, porque... Sí, Rocío, Rocío, hija, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Y esperemos que haya más bodas. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará, como yo te amo, olvídate, olvídate. Y al lado mismo de la ermita, el olivar, un gran olivar, que yo no sé, tú sabes, me imagino que sí, porque por eso me lo mandasteis, que yo desayuno con el aceite de hierbabuena. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, así me he puesto yo de fuerte este año. Ah, qué va, qué va. Eso es sano, es muy sano. Si lo hacéis aquí, con vuestras... Sí, tenemos 38 hectáreas y media de olivo. Y además, fíjate qué casualidad, ¿no? Que el olivo siempre ha estado muy cerca de la fe divina, ¿no? Siempre el olivar, para nosotros, es una cosa como santificada, ¿no? Este sitio es como un poco especial. Y, por supuesto, pues tenemos la ermita, donde... La ermita es una preciosidad, José. Sí, sí. Además, te digo una cosa, es de las cosas más bonitas que yo creo que he conseguido en mi vida. Tengo un interés grandísimo, porque me han dicho que allí, en el campanario, José, vamos para allí, que en el campanario, bueno, se divisa una vista de hierbabuena impresionante, y así aprovechamos la campana para llamar a Rocío Jurado. Sí. ¿Estás preparada ya? Pues le hemos dado tiempo. Sí, la verdad es que... La ermita te guardo escondida, Embrujada de pasión, Mi canción más encendida Dentro de mi corazón Precisamente, la ermita se hizo porque tenías tú esta campana, también. Sí, sí. Además que la campana es... la adquirí en Linares, ¿sí? Un gitano me la vendió. Y la verdad es que es una campana que tiene 270 años. Y fíjate por dónde, por la campana vino la ermita. Y la historia. Estaba predestinado. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado tiempo más que suficiente a la jurado para ponerse guapísima, y si no, la pillamos como esté. Sí. Pero le dijimos, en cuanto hayamos terminado, José y yo, le doy un poquito de hierbabuena, tocamos la campana. Así que venga, juntos a tocar la campana para avisar a la jurado. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, de fuego y de caricia. Espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola. Cuidado, que estáis tardando. Pero, ¿qué te pasa a ti? Vamos a ver. ¿Qué te pasa a ti? Pero primero, primero, un besito. Ya está bien de paseíto, pero bueno, que esto, qué planos. Un besito, y a tu marido también lo puedes besar, ¿qué quieres? José. Ya hace un rato que no lo ve. Estamos buscando un ramito de hierbabuena. Mira, hierbabuena me dice, llévale hierbabuena, he estado toda la tarde buscando hierbabuena, en hierbabuena para Rocío Jurado. Esto aquí se da. Bueno, oye, que tenéis una casa muy bonita, para ser felices y para estar a buscar. Tenemos tu casa. Bueno, tú ya sabes que hoy, hoy es el primer programa de la temporada, de la quinta temporada. Nuestra madrina el otro día fue Sara Montiel, que creo que viste y juntos aquí en Hierbabuena el programa, me dice, José, qué bonito. Sí, lo estuvimos viendo. ¿Cómo nos gustó? Bueno, pues queremos empezar la quinta temporada contigo para recordar a nuestra querida madrina. Y, bueno, te he traído los vídeos de Sara Montiel, que tú ya sabes que hemos hecho la colección. Tendríamos que hacer también la colección de Rocío Jurado. Bueno, pero no es tanto como la de Rocío Jurado. Esa canción la ha perjudicado en el cine. De esto hablaremos después. Pero te voy a regalar las mejores películas de Sara Montiel en esa colección que sé que te van a encantar. Y lo que tenemos que hacer ahora, es antes de irnos a casa, que ya hace fresquito y se le puede estropear la garganta, es decirles que hacemos una pequeña pausa para la publicidad y ya iniciamos la quinta temporada con Rocío Jurado. Y, bueno, la presencia de Ortega Cano, que dice, la tengo que vigilar, porque sabe que nos queremos tanto, pero nos queremos, nos queremos de tanto tiempo. Tienes el pasaporte. Tienes el pasaporte. Dice, pues, venga, vamos a aprovecharnos. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Esto podemos decir, querida Rocío Jurado, que es calor de hogar, calor de leña. Campero, campero. Qué bujazo, la leñita ahí. Así que mientras nosotros veíamos la finca, tú preparando el fuego y preparando este cafelito, que, bueno, nos lo vamos a tomar. Un cafelito que... Lógicamente, a la salud nuestra, que es lo más importante, la salud, ¿no? Pero a ver si no lo tomamos. Más importante que la salud no hay nada en la vida. No hay nada. 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 A ver si no lo vamos a tomar frío. No, hombre, has esperado mucho, pero tampoco tanto. Bueno, pues entonces, por nosotros, y sobre todo también por ellos, por los que están viendo cine de barrio, que son muchos, afortunadamente, y para ustedes también queremos mucha salud, sobre todo mucha vista y mucho oído para poder seguir disfrutando de cine de barrio. Porque, claro, si no están ellos ahí, nosotros no tenemos nada que hacer. Por supuesto. Pero no te preocupes porque cine de barrio es un programa que gusta muchísimo, que la gente recuerda muchísimas cosas de su propia vida, de cada uno, y es un programa de mucha ignoranza y que la gente lo ve con mucho cariño, con mucha ilusión. En mi casa, te puedo decir, que tienes una gran audiencia y con todos mis amigos y todo, porque es un programa muy entrañable, la verdad, te felicito. Pues que sigan ustedes y sus familiares con esos gustos. Chinchin, ¿se puede brindar con café, no? Yo creo que sí, porque... Hombre, si lo has hecho tú, se puede brindar. Es un tónico. Por todos, por ustedes también, ¿eh? Salud. A ver qué tal te ha salido. Salud. Muy bueno. Eres buena cocinera, tú. Está bueno, está bueno. Cosa como sea. ¿Te da bien lo de la cocina? Algunas cosillas me salen bien. A Ortega Jaro le haces tú de comer o no? Algunas veces, sí, porque a él le gusta mucho la comida casera y yo no soy una persona que haga cosas muy elaboradas, pero comida de este tipo de... un cocido, una comida con pringas, una buena ensalada, unas papas con carne, todo ese tipo de cosas y me encanta hacerlo. Bueno, ¿y qué es esto tan bonito donde nos has traído aquí para charlar un rato? Bueno, hay que decir que a José es muy listo, ¿eh? Él ha dicho, le enseño la finca y ahora desaparezco un ratito que tendrá muchas cosas que contarle la jurado. Hombre, claro. Y nos ha dejado aquí en libertad. En libertad vamos a preguntar todo. Porque claro, lo primero, bueno, tengo que regalarte lo prometido. Los vídeos de Sara Montiel, fíjate que películas más bonitas, el último cuplé, seguro que tienes recuerdos, ¿no? Cuando íbamos de niños a ver el último cuplé. Este lo ve yo en Chipiona. Claro, allí... Todavía no hay ahí la madrina. La Violetera, Carmen la de Ronda, mi último tango. Bueno, es que claro, yo quería que se fuera el Ortega Cano un ratito. Porque tú ya sabes que la Montiel, nuestra madrina... Bueno, esto, por cierto, esto a la jurado gratis. Ustedes tienen que llamar por teléfono para conseguirlo, ¿eh? Claro que es que hay gente que ha llamado y dice... Pero usted... No sé, Manuel, yo si hace falta lo pago. No. Porque soy, creo, una de las más grandes admiradoras que tiene esta mujer. Pero yo te lo regalo a ti con todo el cariño. Pero no le puedo regalar a los casi cuatro millones de telespectadores que tenemos, pero entre más arruinaría, no puedo, a todos no puedo. Claro que no, y además que... Ahora lo ponemos muy bien de precio para que lo pueda comprar todo el mundo. Y además que la pela es la pela. Sí. Y el tuyo lo vamos a preparar, ¿eh? Sí. Sí, hombre, yo creo que sí. A la gente le va a gustar ver tus películas porque no es frecuente ver las películas de la Jurado. Por eso que yo siempre digo que tú, con el éxito que has tenido cantando, pues has eclipsado tu carrera de actriz. Bueno, un poco, sí. Porque hay... Sobre todo de la... de generación última no saben ni que yo he hecho cine. Muchas veces me lo preguntan. Ah, pero has hecho cine. Porque vienen a verme como cantante, a ver mis conciertos, pero no se imaginan que llevo hecho una serie de películas también y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Ahora vamos a hablar de tu carrera de actriz, pero claro, decía yo que prefería que el Ortega Cano se fuera porque claro, tú aquí te casas en la película de hoy porque vamos a ver el proceso de una estrella. Tú te casas con Giancarlo del Duca que fue novio de Sara Montiel, protagonista también con ella de muchas películas. Sí, de muchas. He quitado muchas películas con la Montiel y parece que últimamente también vuelve el roneo, ¿no? Sí, es verdad. Y te digo, bueno, pero tú nada, tú no tuviste nada que ver con el Giancarlo del Duca, nada, ¿no? No, no. No, él es un hombre muy caballeroso, un gran compañero, el recuerdo que yo tengo de él es un hombre muy correcto. Tengo un recuerdo muy bonito porque además es un hombre que tenía muchas tablas ya, había hecho ya muchos cines y ojalá que con Sara pues la hiciera muy feliz porque es una mujer que se lo merece todo y si ese es un hombre para ella, pues me gustaría que de verdad fuera como él ha sido siempre, muy caballero y que la cuidara y que la quisiera muchísimo. Hombre, la verdad que sería muy caballero en la vida, pero en la película te te da una mala vida tremenda, tremenda. No, no me daba mala vida. No, no, no. Era celoso el muchacho. No quería que tú cantases, no quería que tú trabajases, eso no puede ser hoy en día. Claro, porque era de una familia rica. Ella es pobre, bueno, tú pobre no, tú artista. Yo artista y él era de una familia, la madre, la madre era la que lo traía, Marta, él decía, tú te vas a casar con un artista. En fin, aquello que había antes y la verdad es que el pobre tuvo que luchar muchísimo con su madre y con el hermano que era más malo. Uy, el hermano de Carlos Ballesteros, un actor estupendo. Carlos Ballesteros, buenísimo. Pero qué mala persona en la película. Pero conmigo se portó fatal. Muy mal, muy mal. Van a ver ustedes una película que van a sufrir mucho. Y luego además lo que pretendía era también enamorarme. Enamorarte, no. Trajinarte, hablando claro. Trajinarte para quitarme del lado del hermano. Sí, sí, pretendía llevársela a ella. Estabas muy guapa porque tú eres muy joven. Esta película no digo ahora nada de la edad porque... Bueno, nosotros la sabemos porque como... Y yo también. Claro, cuando fue madrina... Yo sé la edad. Cuando la jurado fue madrina de cine de barrio, nosotros cumplíamos nuestros dos primeros añitos. Pero ella cumplía también... Juntamos las dos conmemoraciones y claro, nosotros no nos engaña a ella para nada porque sabemos perfectamente la edad. Está muy clarito. Pero tú no tienes que quitarte años que estás muy bien. No, con que se mire la pantalla y te vean cómo estás. Claro. Te he dicho que hace tiempo que no te vea yo tan guapa. Estoy guapa. Tan muy guapa. Se ve que te sienta bien el campo, ¿no? Me sienta muy bien. Te sienta divinamente. Y era buena, me sienta bien. Bueno, pues en la película hoy, jurado, yo creo que van a disfrutar mucho los telespectadores porque hay canciones muy bonitas. Además de interpretar a ella como actriz, hay unas canciones preciosas. Además de... Bueno, dirigida a la película musicalmente por... Acuérdense ustedes, Quintero, León y Quiroga. Sí. Un trío de ases. El trío mágico de la copla. Pues aunque después tengan ustedes oportunidad de escucharlas enteras cuando vean la película, yo ahora, querida jurado, le voy a dar un anticipo de la versión que tú haces en Proceso de una Estrella de Ojos Verdes. Ojos verdes, verdes como el albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde el limón. Bueno, pues esto solo es un anticipo de las muchas canciones que va a cantar Rocío Jurado en la película que hoy van a ver en nuestro Cine de Barrio. Primer programa de nuestra quinta temporada aquí en Cine de Barrio con nuestra madrina. Bueno, Jurado, no podemos olvidarnos de que tú precisamente como cantante comienzas a hacer cine. Le pasó a muchas compañeras tuyas también, que el éxito de la canción las llevó a hacer cine. Y quizá, como yo siempre digo, el éxito discográfico tan grande que tú has alcanzado te ha eclipsado esa otra carrera de varias películas que has interpretado y que mucha gente ni tan siquiera las ha visto. Sí, es verdad lo que tú dices, que hay mucha gente que ni sabe que he estado, que he hecho cine y estoy tan orgullosa de mis películas que cuando a alguien me lo pregunta digo, pues sí, también he hecho cine. Bueno, pues precisamente el comienzo cinematográfico tuyo fue en una película que tú simplemente cantabas. Tu debut fue como cantante en cine. Recuerdo que trabajaba Juan Luis Galeardo, una chica guapísima que fue muy famosa y tiene un nombre de título. Diany Zur... Con los ojos preciosos. ¿Zurro qué? Zurrakowska. Es muy bonito, sí. Concéntrate. Diany Zurakowska. Muy difícil de pronunciar ese nombre, ¿eh? Bueno, pues será... Hay que decirlo o muy despacio o muy deprisa. O decirlo bien dicho, como lo haces tú. Zurakowska. No tengas celo de mí, que es un pecado mortal. Eso que estás tú pensando me vas complicando de mí, de mi mujer. No tengas celo de mí, ni dudas de mi querer. Que si yo vivo y si muero fue porque te quiero de ver a cachar. ¿Zurrakowska? porque no solamente estaba cantando canciones ya tan oídas, sino que también estaba ya en un papel serio, en donde era dramático, en donde al final es un drama tremendo cuando él me deja... Bueno, todas esas cosas, ¿no? Las cosas de la vida que a uno le dejan, o sea, se enamora, te quieren y eres querido. Tú ahora estás muy feliz porque quieres y eres querida, pero no siempre en la vida pasa eso, desgraciadamente. Claro que no. Y aquí, en la película, cuando ocurre ese... el momento ese en que soy abandonada y tal, la verdad es que exigía que fuera una actriz con un poco de más... Yo me hubiese gustado haber sido dirigida a lo mejor de otra manera, la verdad. Porque yo tenía cosas ya entonces dentro que yo no pude desarrollar. O sea... ser más visceral como tú eres. La reacción que yo... Lanzarte más. Por ejemplo, en la secuencia en donde él se va, yo no me hubiese quedado allí con el traje llorando. Porque tú no eres una mujer sumisa. Claro, yo hubiese ido a por él. ¿A dónde vas? A donde no vuelva a verte nunca más. Pero tú es que eres mucho más visceral, jurado. Solo hay que verla en el escenario, cantando. No, pero es difícil. Yo no quiero enjuiciar ahora mismo a Rafael J. Salvia porque, bueno, una persona que era un amor, una persona encantadora. Pero él estaba... Él tenía el concepto este de que pasarse no se puede, es verdad, tiene toda la razón del mundo. Pero yo necesitaba un poquito en esa película haber salido un poquito más. En esos momentos. La historia es que es tremenda, van a ver ustedes. Proceso, una estrella. Si es que hay proceso, hay juicio. Ella, acusada de asesinato, la historia se las trae. Es fuerte. Mujer abandonada en aquellos tiempos que hoy en día se paró niño por medio. Que me lo quita. Que te lo quita, que deja sin el hijo. Que me deja sin el hijo. Eso hoy parece como muy normal, pero en el año 66 que se hizo la película no era habitual. Había dramas familiares, pero no se contaban, no se contaban esas cosas en el cine, ¿no? Esas cositas se guardaban un poquito más. Yo sé que que hay lógicamente pues muchos proyectos siempre en la vida profesional de un artista como tú, pero lo del cine es algo que has aparcado ya. La canción es lo que está ya haciendo que Rocío Jurado se nos quede como cantante porque la última Intentona de Josefina Molina no salió nada mal. Fue una película que ahí está. No, no, no ha salido. Y además estoy muy contenta de haber hecho esa película y además creo que es una película seria de las que se han hecho sobre Andalucía contando una historia que antes ha estado muy bien contada pero con otro sentido como antes se hacía con dándole esa chispa que era tan importante para el gran público pero la forma de verlo Josefina ha sido una forma a lo mejor más profunda más profunda ella quería mostrar una Andalucía desde más adentro de lo que ocurre de verdad de verdad cuando una persona está pasando por las situaciones que pasa la Lola cantando la Lola se va por l'amore se va por l'amore pero no murmuren porque vaya sola voy con mis pesares la versión tuya y de Josefina Morina no tiene nada que ver con la que hizo Juanita Reina en su momento de entrada ya hay una diferencia fundamental una es en blanco y negro la otra es en color y una de Juanita Reina que es una maravilla yo sé que es una de tus artistas favoritas y que siempre lo has dicho siempre lo has dicho que Juanita Reina para ti era importante ya no está con nosotros Juanita Reina pero yo creo que para todos los que la admirábamos conmigo está conmigo está ella yo no tengo ni un día de mi vida que no me acuerde de Lola y de Juanita o sea ellas están en mi mente en mi corazón en mis canciones en mis recuerdos ellas están conmigo ellas se han ido pero han dejado en el mundo un montón de arte un montón de vivencia un montón de corazón abierto de sentimientos y de canciones han dejado tanto que no se pueden ir no se pueden ir del todo torito bravo no me lo mire de esa manera deja que adorne tu riso negro con su montera torito noble ten compasión que entrebordado lleva un cerrado francisco alegre que no es mi corazón hemos luchado dejándonos la piel en el camino hemos llorado un adiós con sabor a despedida y hemos probado el sabor agridulce de la vida Juanita Reina Lola Flores compañeras amigas de nuestra Rocío Jurado yo no sé si es importante para un artista como tú eso de que cuando ya no estéis aquí se os siga recordando y se os siga queriendo o prefieres el cariñito ahora que lo estás viendo y disfrutando hombre las cosas en vida siempre se ha dicho ¿no? porque las disfruta no solamente la gente que te quiere y tus alrededores sino tú misma pero todo lo que se hace en el mundo artístico creo que se queda porque se quiere permanecer se hace porque se quiere permanecer y y es muy importante que cuando ya tú te has ido mira yo cuando veo cuando yo paso por en Estados Unidos por la calle que lleva mi estrella y la piso yo siempre digo Dios mío cuando ya yo no esté y pasen muchísimos años habrá mucha gente que pisará esta estrella con mi nombre ha merecido la pena toda esa lucha oye jurado y cuando eso pase que tiene que ser dentro de muchísimo tiempo y tú también lo quieres ojalá cuando eso pase que te gustaría a ti que se recordase de ti qué es lo mejor que has hecho en tu vida ser yo misma una mujer que no supo mentir a mí me gustaría que la gente diera o pensara o supiera que ni como mujer ni como mujer ni como artista he sabido mentirle ni a mi público ni a mi gente algo se me fue contiga oh madre la raíz de mi vida y de mi sangre algo se me fue contiga oh madre las raíces de mi vida y de mi sangre hace mucho que nos conocemos hace mucho muchísimo muchísimo tampoco muchísimo que estamos muy bien mira lo bien que estamos nos dan viendo ustedes lo bien que estamos bueno pues son ya algunos añitos y fíjate han pasado muchas cosas en la vida Rocío porque todos tenemos nuestros mejores momentos peores, regulares de todo y tú has tenido muchos éxitos muchos triunfos en tu vida personal pues también nos has tenido pero también tus momentos duros como todo el mundo y yo nunca en ningún momento de tu vida te he visto más triste que cuando fue lo de tu madre incluso recuerdo cuando estrenaste la canción dedicada a tu madre que era preciosa una canción de mi madre algo se me fue contigo algo se me fue contigo madre que rompiste en el escenario y no pudiste continuar cantando no pude y la tuve que quitar la quité y estuve un año sin ponerla pero como luego en el disco tuvo mucho éxito la gente me la pedía y la volví a poner pero cada vez que cantaba esa canción tenía que pensar que era otra persona en el momento que pienso que estoy hablando verdaderamente de mi madre ya no puedo ya me puede a mí la canción algo siento que me falta madre las raíces de mi vida madre en tu vientre se quedaron madre en la tierra que tú abonas madre yo cada día esto parecerá una una exageración mía pero te prometo que no es una exageración cada día necesito más a mi madre no sé lo que pensará la gente yo te entiendo yo te estoy hablando desde mí para mí cuanto mayores somos más niños más chicos somos y cuanto más pasa el tiempo menos sabemos nos damos cuenta que poco sé Dios mío la he hecho mucho de menos no me extraña no me extraña es normal por eso es tan bonito lo de permanecer estar aquí cumplir seguir cumpliendo yo antes no celebraba los cumpleaños o sea para qué un día le oí a María Dolores Pradera que es muy sabia muchas cosas lo único que se puede celebrar en esta vida es que uno cumple años y por eso ahora siempre el cumpleaños el de todas las amigas el tuyo también lo celebramos en Tile Barrio el del aniversario del programa es un año más eso hay que celebrarlo y la semana pasada era cumpleaños de una gran actriz que yo sé que tú también la quieres mucho nosotros la adoramos es nuestra Mari Carrillo qué actriz y qué persona y qué mujer para nosotros es alguien muy 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 especial Mari Carrillo con ella iniciamos Cine de Barrio fue nuestra primera invitada junto con Josita Hernán y si ella cumple 80 años y tan maravillosamente bien allí tenía que estar Cine de Barrio pero como teníamos el compromiso con Rocío Jurado yo no quería que Rocío que tenía la oportunidad de estar unos días con José Ortega Cano con su marido en la finca pues que perdiese la oportunidad de estar con él por atender a sus amigos de Cine de Barrio y además como estaba el medio griposo tú tenías que atenderlo porque cuando uno está así malillo que tu mujer a la que tanto quieres pues venga a ver toma esto pues eso anima mucho y entonces lo que hicimos querida Jurado fue celebrar en Madrid el cumpleaños de Mari Carrillo para poder estar hoy aquí contigo sí, lo celebramos allí y ahora vamos a tener oportunidad de que ustedes lo vean con nosotros lo primero que hicimos para cantar el cumpleaños feliz yo quería que hubiera estado la Jurado porque lo canta divinamente pero la Jurado estaba en hierbabuena y no podía cantar el cumpleaños feliz sí, pero yo le digo también a ella cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseo querida Mari cumpleaños feliz ¿Cómo te lo va a agradecer? ¿Cómo te lo va a agradecer Mari Carrillo este maravilloso cumpleaños feliz? Bueno, pues además de cantárselo tú también se lo tiene que cantar una gran cantante la gran voz de las Islas Canarias ¡Qué bella soy Islas Canarias! ¡En tu mundo no tenéis rival! Soy como un bebe el jardín de España y en la tierna gloria sin igual Está buena después de recordar algunos momentos de ese cumpleaños que celebramos con nuestra amiga Mari Carrillo 80 maravillosos años como ustedes habrán podido comprobar y bueno y queda el final porque al final verán ustedes que le prepararon sus hijas un apoteósico final como ella se merece de programa que fue cantarle eso tan popular de mamá eres tú la más bella del mundo eso será después porque yo ahora tengo que decirles a ustedes que bueno como habrán observado como habrán observado aquí había desde el principio tres tazas de café y nosotros no es que nos tomemos tres tazas teníamos una para ti José pero claro has tardado tanto también en cambiarte y darte la duchita después de enseñarme todo a hierbabuena que se te ha enfriado el café así que el jurado te preparará otro después para ver la película se ha puesto acorde con nosotros claro tú con corbata yo trajea pues él se tenía que poner yo pensaba venir como estaba en el campo porque además llevo un día un día de estar todo el tiempo en el campo porque ha habido un problema tú sabes que te he contado antes pero bueno estoy encantadísimo de que estéis aquí con tu programa bueno mira estamos tan a gusto que me están diciendo todos que cuando volvemos oye ¿por qué no hacemos el programa más veces aquí? además la jurado tiene más películas y alguna más tendremos que ver por cierto hombre tendremos que ver más claro yo no sé si tú has visto muchas películas de la jurado pues sí sí he visto prácticamente casi todas ¿no? todas no todas las que habéis comentado oye porque hay una cosa a ver yo siempre he oído que ella te llama a ti José porque José José ¿cómo la llamas tú a ella? Rocío Rocío ¿por qué te ríes que te llama de otra manera? no o cariño no se puede decir aquí o cariño sí pero mi nombre a él le gusta mucho ¿por qué? Rocío es un nombre muy bonito porque además con el acento que ella dice José lo dice diferente a todo el mundo y yo como le digo Rocío no se lo dice nadie tampoco cuando le digo Rocío ya es un Rocío más serio pero yo quería saber ¿qué pensabas tú José de Rocío jurado antes de que os enamorases y todas esas cosas? uy no se lo preguntes sí no que me lo cuente que me lo cuente no bueno yo lo que quiero decir es que lo que pensaba la gente la gente pensaba de que nosotros éramos una pareja así muy superficial ¿no? y podía haber sido ¿no? pero el tiempo perdón el tiempo pues ha hecho de que seamos una pareja estable una pareja seria con nuestras cosas como matrimonio como todos los matrimonios porque que esté libre de culpa que tiene la primera piedra pero afortunadamente cada día estamos más enamorados y cada día hay un día más de fantasía para nosotros la fantasía es importante es verdad que lo es porque tú tienes una gran fantasía y a mí me encanta pero bueno quiero decir que lo que te decía José Manuel era antes de que nos conociéramos antes de enamoraros ¿qué concepto dirías tú del artista de Rocío Jurado? bueno una admiración muy grande ¿te gustaba como cantante? no voy a contar ya una historia cuando cuando la primera es que yo que yo yo siempre estuve enamorado como miles y miles de hombres o no o no españoles hay mucha gente que tú eres el oscuro objeto del deseo que yo sé de muchos que dicen uy la ha jurado uy la ha jurado no no pero lo que quiero decir es aparte de esa historia bonita de un día por la calle de Serrano que ella iba con su madre y ella no se lo cree que yo fui detrás de ella esa cosa de ese enamoro imposible dice que me siguió y que él la seguí sin enterarte claro yo sin enterarme fíjate pero eso cuando era hace mucho si pues fíjate vivió su madre hace como casi 20 años y has estado tú todo este tiempo viéndola bueno claro hombre lógicamente es un hombre tú eres un hombre muy respetuoso también es cierto que él mientras tú tuvieras una vida estable como tenías jamás creo que José se hubiera metido en tu vida tuvo que ser una mujer libre como volvió a serlo para que tú de una forma muy muy ocasional muy muy el día que nosotros nos conocimos fue un día muy especial muy fuera de lo común ¿no? una consulta médica no había nada preparado no era una fiesta no era un cóctel no era nada de eso una cosa del destino ¿no? sí pero yo creo que a Rocío yo la conocí antes de nacer tú eres único diferente a todos diferente al mundo que te aplaude tanto incluida yo tú eres único francamente bueno eres bueno en todo sobre todo con todo conmigo yo ahora ya llega el momento después de hablar de hierbabuena y de todas estas cosas de ver juntos en hierbabuena la película de la jurado porque esta película yo no sé yo no sé si Ortega Cano la ha visto ya la conoces tú proceso una estrella la has visto ya sí la he visto ¿te gusta? me encanta ahí está jovencísima la jurado guapa sigue estando muy guapa pero no tan jovencísima bueno pero seguramente a lo mejor no te cambias por aquella jovencita de entonces ¿no? no, no me cambia has ganado y has perdido todo lo que ha ocurrido en mi vida lo doy por bien hecho o sea aunque existan cosas de las que no me sienta como muy satisfecha o no tan orgullosa pero las doy por bien empleada porque esa es la vida esa es la vida hay cosas buenas cosas malas y cosas regulares y en este momento de verdad de verdad no me gustaría volverme para atrás si tengo que pasar tanto como llevo pasado dice no merece la pena volver a vivir para tener que sufrir lo que uno ha sufrido otra vez no otra vez no bueno pues aquí en Hierbabuena desde Hierbabuena les invitamos a ustedes a que vean la película de hoy en nuestro cine de barrio es un placer poder verla con Ortega Cano con Rocío Jurado aquí a la luz bueno no me des a mi envidia que yo también te quiero estamos unidos claro estamos unidos vamos a echar una leñita al fuego para que no se nos acabe porque esto con calorcito se ve mucho mejor les recuerdo eso sí que si ustedes quieren conseguir los vídeos de Sara Montilla porque ahora aprovechan también un ratito para llamar por teléfono pues ellos es de regalo a todos como decía antes no se lo puedo regalar tienen ustedes que llamar por teléfono para conseguir las mejores canciones y las mejores películas de nuestra madrina de este año ya saben muy bien de nuestro madrinazgo porque ella ha sido madrina de cine de barrio y bueno van ustedes llamando por teléfono saben que si ahora está comunicando tienen todo el fin de semana y toda la semana para seguir llamando y ahora es ella yo creo que nos callamos tú y yo querido Ortega Cano y ella ahí tienes la cámara invita a nuestro público a que lo pase bien que disfrute de tus canciones y también de la interpretación que hacéis tú Giancarlo del Duca ese novio de Sara Montiel pero que aquí es tú no solo tu novio sino tu marido mi marido y todas esas cosas y descubrir el final porque van a esperar ustedes al final de la prima para saber si la meten en la cárcel o no la meten en la cárcel a Rocío Jurado si es criminal o no es criminal si ha matado o no ha matado tienes la cámara Rocío no nada más que invitarles a todo a que vean esta película que hice con tanto amor y que hoy la presento para Cine de Barrio con el mismo cariño con el mismo amor para todos ustedes que la vean con esa cosita que se pone de adentro para que me lo transmitan a mí y que yo me sienta feliz de pensar que ustedes están pasando una tarde viéndome en una película que tanto ha significado para mí bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es tomarnos otro cafelito yo creo que habrá que hacer uno nuevo porque lo que queda aquí ya está muy frío así que echamos leña al fuego y vemos la película hasta dentro de un ratito pues hemos podido ver proceso a una estrella desde Hierbas Buenas la finca que tienen Rocío Jurado y Ortega Cano y hombre ha sido muy bonito poder verla aquí pues tan a gusto en la chimenea y disfrutando de vuestra compañía a mí se me ha hecho corte sí hombre porque es que la admiración tuya por Rocío Jurado no es normal esto ya no es normal claro tú eres el fan más fan de Rocío Jurado claro que ella también es muy fan tuya yo sí yo sí ella lo sabe ella lo sabe hombre ella lo sabe perfectamente no pero él es un gran amigo mío no pero que a mí hombre Jurado a mí me gusta mucho tú en un escenario yo te quiero como persona pero en un escenario también te admiro también hombre sí pero lo más importante es la amistad que tenemos sí porque hay artistas que dicen qué gran artista y después no las admiras como persona claro claro eso también es cierto también pasa bueno pues oye Ortega que a seguir cuidando la finca porque esto tiene que repetirse esto tiene que repetirse porque hierbabuna habrán visto ustedes que en otoño es una preciosidad pero yo creo que en otras estaciones también tiene que ser en primavera en primavera eso ya tiene que ser una delicia yo sé que hay muchas personas que conocían la película pero también hay una nueva generación que como antes decíamos solo conoce de Rocío Jurado pues esa parte artística como cantante no sabía que desde hace muchos años Rocío Jurado viene haciendo cine que ha hecho varias películas y que nos gustaría muy pronto poder juntarlas también en un paquete como el que hemos hecho de Sara Montiel que aquí queda para vosotros en hierbabuena pasa que Sara tiene muchísimas claro de Sara lo hemos tenido más difícil porque como ha hecho tantísimos éxitos la violetera el último cuple mi último tango Carmen la de ronda pero quedan muchas más en el caso de Rocío Jurado como hombre tienes muchas canciones pero menos películas va a ser más fácil seleccionar pero creo que sería bonito que para ese paquete que estamos preparando con tus películas Rocío pudiéramos encontrar algunas de las que no se han visto nunca en España esas películas que tú has hecho en Hispanoamérica que conoce el público de Hispanoamérica que nos estará viendo también por el canal internacional ustedes las conocen pero sin embargo no las conoce el público español alguna de esas películas estaría bien poder ofrecerlas pues tengo por ejemplo en Argentina cuatro películas que son Lola Montes La zapatera prodigiosa De España al cielo y Aquellos tiempos que son cuatro películas de las que también me siento muy satisfecha y además es de mi primer primerísimo viaje a América y fue un momento de mucha ilusión en mi carrera y me gustaría que la viera aunque fuera un trozo no sé pero me gustaría que la viera el público español por cierto que los toreros han hecho mucho cine sin embargo tú no has hecho películas bueno hoy conmigo has hecho un poco de cine yo creo que hoy ya por ahí con el caballo si a partir de ahora ya podrás decir yo como el cordobés como Palo Molinares como tantos y tantos toreros también he hecho mi película de cine de barrio por supuesto hasta siempre a los dos gracias y tal como les decíamos nos vamos a despedir con lo que fue el cumpleaños de otra de nuestras grandes amigas esa gran actriz Mari Carrillo cumplía nada más y nada menos que 80 años cosa que me gustaría mucho algún día poder celebrar también con la jurado que bonito sería jurado que estuviéramos todos juntos cuando celebres los 80 años todos juntos he dicho y te he señalado también a ti a ver si te quiere ya quedarse con la jurado sin mi que no que no estamos muy bien los tres juntitos bueno pues a ver si podemos celebrar también esos 80 años como celebramos la pasada semana yo les decía antes les contaba no pudimos ofrecérselo a ustedes en directo porque yo tenía que venirme hoy a Hierbabuena a estar con ellos para ver aquí junto la película pero la semana pasada celebramos los 80 maravillosos años de Mari Carrillo y una de las grandes sorpresas fue cuando sus hijas le cantaron con todo el amor del mundo aquello de mamá eres tú la más bella del mundo mamá eres tú la más bella del mundo y este amor tan profundo nos une a ti mamá te queremos hija 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 hija